La teoría sigue sin pesar en la realidad. Y es que en teoría se busca reducir las marcaciones en las faltas de los partidos, pero las tarjetas no han dejado de salir, y muchas de ellas de manera polémica, pero que igual siguen costando. En teoría se busca erradicar la violencia y reducir los objetos peligrosos en las gradas. Sin embargo, los conflictos cada vez son más presentes y las multas más altas. La caja no deja de recibir las multas y los equipos inclusive pagan hasta por los problemas de otros conjuntos. ¿Cómo te compras el Lola para ver a la monarquía que hacía y que nada? Ahora abres el Face para ver qué hacen tus amigos. Bueno, bueno. Rafa, ¿ahí está Rafa todavía? Ahí está Rafa. Ahí te vemos, Rafa. ¿Qué pasó? Bien, nada. Te queremos estar, si estás con bien todavía. Bueno, hace algunos días, antes de la fecha FIFA, hablamos de un tema el cual creo que regresa, ¿no? Regresa porque pues también está de vuelta la liga y el ascenso y la copa y todos los torneos. Las multas en el fútbol mexicano. ¿Qué son las multas en el fútbol mexicano? Parece que es un fútbol sin libertad. Parece que es un fútbol coartado, porque si tú dices algo, te multo. Porque si tú llevas un trapo al estadio, te multo. Si tú sacas papelitos, te multo. Parece que es un fútbol sin libertad. Y eso es lo preocupante, que no sea un fútbol democrático, que no sea un fútbol libre. Que sea un fútbol que a fuerza de presiones económicas trate de que se hagan las cosas de manera distinta. Qué bonito hablo. Estoy muy político hoy. Primero, el tema, con todo respeto, lo planteé yo. No se planteó en colectivo, lo planteé yo. Yo fui el que dije que había que revisar. No, pues tú eres el rey de todo. El inútil que tienes. Y de hecho es tiempo de eso mañana. Bueno, entonces vamos a poner... El inútil que tienes de jefe de información, Luis Castillo, no propone absolutamente nada. Multas, gracias a cortesía Rafa Ocampo. Día Rafa Ocampo. A ver, tú que sabes tanto de esto, ¿quién es el equipo que ha recibido la multa más jugosa este semestre? No, no, no. A ver, Gerardo, no va a caer en adivinanzas patéticas. No, porque no sabes. De las cuales tienes bajo control. O sea, yo también te puedo preguntar algo que no tienes ni idea, seguro. A ver, échame. Yo me hice todo. Así que, ¿a qué edad perdió la virginidad Luis Castillo? 17 años con 4 meses, 3 días. ¿Qué otras? Dime que no. A ver, compróbame que no. ¿Cuándo decidió convertirse en Marisol? Ah, ayer. Ayer. Nada más quiero, Rafa. Nada más criticas a las compañeras de los medios, pero eso sí, cuando tienes a alguien enfrente como Pati López de la Cerda. ¿Qué le dije, Luis? No, se desvivía. Tienes gran proyección, si puedes ser gran periodista. Eso sí se llama hipocresía. Porque días antes habías hecho, habías lucrado, porque no sé si cobraste en Guadalajara, supongo que si en una ponencia y que pusiste como ejemplo, yo le estimo a Pati López de la Cerda y le diste con todo a ellas y otras más con colegas. Y cuando la tuviste enfrente en San Francisco, en el mismo auto, cambiaste todo tu discurso, ¿eh? ¿Qué le dije? Ay, sí, Pati, querida Pati, yo te sigo en Récord y el Twitter. Y no, yo creo que tú sí tienes proyección para ser despedidista. Le dije, ¿cuánto cobrarías por una sesión? Desnudo. ¿Sí o no le dije? Ah, eso yo no lo escuché, me quedé dormido. ¿Sí o no le pregunté? No me acuerdo. ¿Sí lo dijo? Sí, lo que pasa es que Luis, tratas de demeritar el trabajo de Rafa. No. Bueno, las multas, cuando se encuentran a Marisol, en Liga Mexicana de Béisbol también se quejan. Si se encuentran, ¿quién? El señor, Marisol. Entonces habla en singular o en plural. Si se encuentra Rafa o Marisol, él te puso ese apodo. No, yo te puse el de Wikileaks, no, el Wikileaks lo puso él. Yo te puso Cajetas. Yo te puse Luisito Castillo. ¿Todo eso te puso yo? Malacopa. Malacopa, todo eso sí. A ver. A los mejores te los he puesto yo, Wikileaks y Marisol. Y el cajeta está bueno. Bueno, ¿en qué estábamos, Watson? Las multas. Ahí están las multas que ha habido. A ver, yo lo que digo es que no es un fútbol libre, eso es la realidad. O sea, Gerardo, o 12, eso no tiene nada que ver. Es como si entonces este país no fuera libre. Si te estacionas en un lugar donde no te debes estacionar, hay una multa. Si te pasas el límite de velocidad. A ver, yo lo que voy es esto y les voy a decir, a ver. No, es que no es un fútbol libre. Cuando sale Gansito Hernández, sale Gansito Hernández y da una declaración contra el arbitraje. Sale López Chargoy y una declaración contra el arbitraje. Le meten 130 mil, lo que es de cuántos millones de pesos. ¿Por eso se va mejor el arbitraje? No, ¿verdad? Mejor que trabajen en el arbitraje. No, no, el tema, Gerardo, con todo respeto, Gerardo, el tema es, para mí, para mí al menos, es, ¿qué se hace con ese dinero? Primero, ¿cuándo se paga? Es decir, si un equipo o un personaje no quiere pagar, ¿a qué se procede? No, 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 sí hay una manera coercitiva para que lleguen a pagar. De acuerdo, una vez que se reúne ese dinero, supongo yo, en una determinada cuenta bancaria que genera intereses, ¿qué se hace? ¿Quién tiene la auditoría de ese dinero? ¿A dónde se va? Tercer punto, ¿por qué? Si estamos hablando de que en el capítulo de medidas de seguridad, el fútbol mexicano está anquilosado, no tiene tecnología, los policías dan pena, ¿por qué esos millones de pesos que se recopilan cada temporada no se destinan a un proyecto que todo mundo vea que realmente mejora? ¿Por qué? Porque la federación no es una, si es una asociación civil, Ah, sí, no es una SC, ni una SC, es una AC. Pero lo que voy, es que tampoco la federación tiene que tener sus recursos para operar, eso está claro. Ah, ¿no se opera? A ver, Luis, no, tenga ridiculeces, una federación no puede mantener un presupuesto de operación de una variante. No es beneficencia la federación para donar dinero y que mejore la policía, para eso están los impuestos de este país. Escucha, y si todo el mundo fuera bien portado y si nadie infringiera la ley, entonces no trabajaría nadie en la federación, no vivirían los empleados. No, pero no es una beneficencia la federación para decir, vamos a donar estos cinco millones de pesos para equipamiento a los policías, no para eso hay un presupuesto en cada delegación, en cada municipio, en cada estado. A mí realmente sí estoy de acuerdo. Hay una regulación. Yo lo que creo es que lo que hagan con el dinero es una cuestión particular, porque es un ente privado y es muy su problema. No, a ver, si es un ente privado, ¿por qué carajos dar a conocer boletines públicos? No digas tontería, por favor. No, pero es un ente privado, aunque tenga que conocer boletines públicos también. A ver, lo que sea, las empresas también son privadas y emiten. También Manamex es un ente privado y da a conocer boletines, ¿eh? Una asociación civil parece más un ente social si es privado. No, 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 lo que sea, a mí me pueden decir mis agilipacar ha dado a conocer, Apple en este momento ha estado dando a conocer públicamente un boletín. Por eso, esto también va a desmanejarse como una empresa, no pasa nada. Claro, claro, claro. O sea, a ver, le tiene que rendir cuentas. Justino Compear, ¿a quién? A sus asociados. Nada más, sí. ¿No a Rafa Ocampo? No, no a Rafa Ocampo, ni a Luis Castillo. No sé si Rafa es asociado. Si quieren meterse esas... Ah, claro, eres periódico y patético como periodista. Rafa, 3 millones 921 mil 655 pesos con 80 centavos. Es la cifra que llevamos juntada. Que llevamos en el teletón. A ver, repítelo otra vez, repítelo otra vez. 3 millones 925 mil 655.80 es la cifra que lleva la Federación Miquel de Fútbol de castigos. Y si quieren comprar un comedor en Turquía para que vaya a comer Justino Compear y Decio de María, es su problema. Yo lo que creo es, ¿dónde es el pago? ¿Por qué sancionan los equipos con dinero y no con acciones? No, ahí sí puedo decir algo. Si hay una regla clara, el sonido local no puede pasar ciertos decibeles, si se toca el himno en cierto momento. Está reglamentado. Exacto. Y si tú te sales esa raya, yo lo veo en Luis también. Y los equipos se quejan de tu gran amigo Plinio. Aquí el tema también es que a veces esas multas por cosas similares no son iguales. No son iguales. La más alta, que es la de Cruz Azul. Sí. Ah, ya le dije a Rafa, perdón. Sí, la de 200 mil pesos. 200 mil pesos. Es porque los porristas de América se agarraron a golpes con los policías y ahí hicieron sus desmanes. Pero están castigando por la afición visitante. Pumas, cuando fue a la Azteca, castigaron igual a Pumas por los desmanes que hizo su porra. Pero a la América no lo castigaron por eso, como a Cruz Azul. Eso sí está pegado. No, y además a Celaya lo castigan por una bronca en el interior del estadio. A Oaxaca lo castigan por una bronca en el interior del estadio. A Las Chivas no lo castigan por una bronca en el interior del estadio, con diferencia de una semana. Oaxaca lo castigan por la manta nada más. Por la manta y 30 mil pesos. Quien determina esos castigos. La comisión disciplinaria. Exactamente. A eso es a lo que voy. A ver, si tú caes en un acto. Acto sancionable. 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 Pues sancionalo, no hay problema. Pero también ponle ya condiciones. A la primera va a lana y a la segunda pues ya va a lo deportivo. Quiere decir que no hay certeza en estos juicios que... Yo lo que creo es que no se mide parejo. No se mide parejo. No hay certeza con todos. No hay equidad, ni certeza. ¿Pero de quién es responsabilidad? De la comisión disciplinaria. De los propietarios. Y nadie va a ir a la CNDH. Volvemos al mundo que con el arbitraje. Yo creo que de la comisión disciplinaria. No, no, a ver. Porque si tienes un juicio para sancionar al equipo de Celaya porque la bronca fue dentro del estadio, y pasa lo mismo en el estadio Omnilay, o pasa lo mismo en el estadio Azteca o en el estadio Azul. Es culpa de los propietarios, Gil. No, porque ya está testificado en la regla de... Pero si tú como directivo no dices, a ver, a mí si me castigaron... Ah, no, porque les tiene miedo. O sea, no hay... ¿De qué responsabilidad de ellos? A ver, bueno, Rafa propone que ese dinero se vaya a la construcción de sistemas de seguridad. Yo lo que digo es, ¿cómo llega ese dinero? El dinero no llega... A ver, castigaron al Chelis por hablar y ya están los 135 mil pesos al otro día. No va así, ¿eh? El asunto es bastante confuso y bastante poco probable que no tengas la liquidez inmediata. Y no se transparenta ni para los asociados de la Femex Fútbol. No, sí, yo que sí. No, sí, sí. Entonces, ¿tienen una cláusula de confidencialidad para no revelarlo? Seguramente sí. ¿Nadie lo ha filtrado nunca? A ver, wow. En el fútbol hay dos... Ese dinero de las sanciones no son 20 pesos, ¿eh? No, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Dónde se gasta? Pero para... Sería interesante, o sea, no está siendo una propuesta. Propuesta interesante. A ver, ¿dónde se gasta el dinero de Rochefranc? O sea, ¿dónde se les pegue la gana? No, pero es que acuérdate que el marketing y la operatividad de la selección es aparte, es un área en especial. Esto estamos hablando ya de la federación como ente. Ah, pues esta es la liga. ¿Cuál es el que se mantiene la liga? Cierto, tiene razón. La liga tiene un patrocinador de ropa que es Puma y la federación Miquel de Fútbol tiene otro que es Adidas. Cierto. O sea, estamos hablando... Aquí no estamos hablando de liguitas chiquitas. Pero la liga... La liga en una liguilla, sí, ya sé, pero la liga, ¿qué onda ahí? O sea, ¿por qué no...? La liga tiene que fondearse de alguna manera. Bueno, son casi cuatro millones de pesos. Se fondea con los registros, se fondea con las tarjetas rojas, con las tarjetas amarillas. Ahora te digo, por lo que se maneja del fútbol, cuatro millones de pesos no es nada. No es nada. No es nada. Pero sería sano que se transparente, Luis. ¿Cómo se recupera el dinero? A ver, Rafa, todas estas sanciones van llegando y los equipos tienen, para este torneo, hagamos este ejercicio, los ocho equipos que califiquen a la liguilla tienen antes de entrar a la liguilla para liquidar esas multas, si no, no pueden participar. Y los otros diez que quedaron descalificados tienen hasta antes del inicio del draft para poder participar en el régimen de transferencias, así de sencillo, es decir, no abonan cada semana, A ver, Luis, te agradezco la explicación. Te agradezco la explicación. Nada más el otro tema, en donde sí tienen la obligación de depositar. ¿Estás por la burla, Rafa? La obligación de depositar. Ahí te están diciendo, no tienes maldita la idea, ya vas a hacer Pinto Real Luis Castillo. Para el arbitraje, los equipos tienen la obligación de depositar mensualmente 300 mil pesos. Cada equipo deposita mensualmente 300 mil. Luis, te agradezco la explicación, en los últimos dos años es la principal aportación que has hecho a la mesa. Pero, a ver, el tema fundamental para mí puede ser, otra vez, que cuando ese dinero está, sea como sea, antes de la liguilla o antes de donde sea, yo creo que sí tendría que destinarse a algo que mejore el fútbol mexicano. ¿Y cómo sabes que no están haciéndolo para mejorar el fútbol mexicano? La federación tiene muchos gastos. Mantener todas las elecciones. A ver, a ver, a ver, Luis. Un presupuesto, a ver, el dinero de las multas, como es una variable, como tú no sabes si un día pueden entrar 50 millones o un día 0 millones, tú no lo puedes tener. A ver, de verdad, nunca estudié esta administración. O sea, no puedes tenerlo como una cuestión firme para mantener una administración. Por favor, no digas burradas. No, yo lo sé. Pero, a ver, si tu afán es iniciar una campaña para que esos recursos que se arruinen por multas se donen, a mí me parece que te has dejado de ser periodista y agarras una bandera y te conviertes en activista. Serás el activista o campo que quiere que los recursos de las multas se donen algo. Esa noche has dejado de ser periodista. A ver, a ver, no me importa. Me vale un carajo si soy activista o periodista. Si eres activista, te pueden ponerse la bandera de que ahora sí que los recursos se donen a la Secretaría de Seguridad para que se instrumenten el tema de seguridad. Eso es del gobierno. Para eso se pagan impuestos. Estamos viendo la realidad, Luis Castillo, que es un verdadero desmadre todo lo que tienen los equipos relacionado con la seguridad. Y cada fin de semana que hay madrazos, nos quejamos. No, pero a ver, sí, pero eso no tiene que ver con las multas. No tiene que ver con ese dinero. Yo creo que si tienen que poner... Es una propuesta, abogado. Tu propuesta es muy mala. Es activista. Es activista. Es muy mala porque si quieres... Me vale. A ver, si tú quieres poner sistemas de seguridad completamente... Quiero escuchar a Gilberto, quiero escuchar a Guerrevere, ya. Dejen de monopolizar tú y Luis Castillo todo. Gracias. No, lo que pasa es que somos... Tú monopoliza las entrevistas con Miguel y con todos los personajes y nadie te dice nada. En entrevista con Rafael Ocampo, así dice la afición. Lo abrazo.